Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad, jóvenes acabados. Niños abandonados, a precio de placer, procurando solamente el interés. Donde queda la justicia y la venganza, donde queda el castigo y la razón. ¿Por qué callas tu Señor y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime en dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos. Dios, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar lo que ya sabemos tiempo atrás. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando. Y aquel que quiere oír, aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu, si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente, lo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo, solo, solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como este? Joén. Jóvenes, acabados. Niños abandonados A precio de placer Y pagan inocentes los errores de otros En el ayer Si mi pueblo se humillara y me buscara Renovando así su entrega y su fe Si me amaran como aman sus caminos Y olvidaran los rencores del ayer Yo abriría las ventanas de los cielos Y la tierra hoy vería mi poder Mientras tanto aún repito como antaño Búscame, búscame y viviréis